Te adoré, no dejes que me pierda en mi pobreza Y a todo lo que tuve se me fue Si tu también te vas, me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón, enséñalo y regresa Canta, 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 palomita blanca Que me hagan la lora, canta, canta, canta Palomita blanca, mientras Dios te adora Si quieres que te arranque el corazón Y ponga junto a ti mi sentimiento Espérate, termine mi canción Tú sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré Y no dejes que me pierda en mi pobreza Y a todo lo que tuve se me fue Si tu también te vas, me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón, enséñalo y regresa Canta, 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 canta Palomita blanca, mientras mi alma llora Canta, canta, canta Palomita blanca, mientras Dios te adora